Te quedaste a vivir en mi mente, sin pagar pensión, me enamoré nuevamente Porque tú fuiste quien me hizo olvidar todo lo malo que pasó Me enseñaste a coser las heridas con las agujas del relo Fuiste mi cura, cura, tú mi locura, cura, mi nuevo comienzo, mi ángel guardián Fuiste mi cura, cura, tú mi locura, cura, mi nuevo comienzo, mi ángel guardián Quiero que sepa que te doy que debí ser tu cual no me era uno Que con el amor que debo de dar no hay ninguno Que eres para mí por siempre el lo más seguro Que siempre seré tu superhéroe y te lo juro Estar contigo me encanta, sales por lo fuerte y me haces falta La que lo tuestima me levanta, en mi cabeza eres como una danza de amor Estar contigo me encanta, sales por lo fuerte y me haces falta La que lo tuestima me levanta, en mi cabeza eres como una danza de amor Porque tú fuiste quien me hizo olvidar todo lo malo que pasó Me enseñaste a coser las heridas con las agujas de alegría Fuiste mi cura, cura, tú mi locura, cura, mi nuevo comienzo, mi ángel guardián Yo moro en mi cura, cura, tú mi locura, cura, mi nuevo comienzo, mi ángel guardián Oye mi dulzura, tú eres mi locura Solo con tu amor a mi corazón locura Quiero tu ternura y que no quede duda Que solo a ti, que amo con locura Tengo más de cuatro mil razones para dar de amor Y te lo digo de corazón, de chocolate y flores traigo más de un millón Oye mi amor Estar contigo me encanta, sales por lo fuerte y me haces falta La que lo tuestima me levanta, en mi cabeza eres como una danza de amor Estar contigo me encanta, sales por lo fuerte y me haces falta La que lo tuestima me levanta, en mi cabeza eres como una danza de amor Te quedaste a vivir en mi mente, sin pagar pensión, me enamoré nuevamente Porque tú fuiste quien me hizo olvidar todo lo malo que pasó Me enseñaste a coser las heridas con las agujas del reloj Fuiste mi cura, cura, tú mi locura, cura, mi nuevo comienzo, mi ángel guardián Fuiste mi cura, cura, tú mi locura, cura, mi nuevo comienzo, mi ángel guardián Fuiste mi cura, tu mi locura, mi locura, y mi acrobeat en el beat